Aunque gracias al trabajo de comerciantes y de grupos de voluntarios, quienes cada año traen un pedacito de la cuaresma, es difícil evitar la nostalgia al recordar cómo vivíamos esta época en nuestro país. Por eso, en esta oportunidad les preguntamos a miembros de la comunidad cómo la celebraban y qué es lo que más extrañan. Y también nos gustaría que tú nos compartas lo mismo en la sección de comentarios. Ah, pues todo, ¿no? Todo, salir a visitar los agrarios, compartir con la familia, vivir la pasión de Cristo, las procesiones, todo. Pues en mi familia era tradición vivir la Semana Santa en la capital, visitar los agrarios y las procesiones. Yo tuve la oportunidad de cargar en nuestra parácter del Calvario por siete años, en San Contierro. Igual una tradición que mi papá me dejó y los amigos también, con los amigos íbamos a vivir todas las procesiones de Semana Santa en la capital. Era muy divertida, sí. Teníamos también una tradición de salir en familia, hacer un viaje en familia y era muy bonito. Y bueno, ahora ya obviamente todo ha cambiado, pero tenemos muy bonitos recuerdos. Claro. ¿Qué hacían ustedes en las vacaciones? Nosotros en Semana Santa, a veces nos íbamos a la playa, salíamos a los ríos, también íbamos a las actividades que se hacían en nuestro pueblo, pero siempre todo lo hacíamos en familia. Yo soy de Genés, un pueblo pequeño, pero sí tenemos también posesiones. La comida, mi mamá, mi familia, de todo, pescado dorado, torrejas, esos tamalitos de ceniza y de viaje. Ay, cuando íbamos allá a la antigua, mi tía hasta el miércoles cocinaba. Jueves y viernes se respetaba nada, ya estaba todo listo solo para calentarlo y las procesiones. Que llegábamos a la casa casi tiempo, tipo 12, una de la mañana llegábamos, hasta que entraba la procesión. La verdad se extraña todo, principalmente empezamos con el aroma al corozo, por decirlo así. Yo creo que en esta oportunidad, no sé si tuviste la oportunidad de olerlo porque trajeron muchachos y mucha gente logró agarrar un surramito de corozo, que es lo primordial. Y la cuaresma allá en Guatemala, pues se vive de otra manera más, como te dijera yo, con más respeto. En sus interiores toda la gente guarda ese respeto. No es como acá, que a veces que la vida, pues el trajín que llevamos es de aquí para allá, de allá para acá y no nos da tiempo de nada. ¿No tenemos una semana? No, no tenemos. Prácticamente aquí en Vienes Santo lo celebramos, por decirlo así, de la santa liturgia que muchos vamos a la iglesia, pero por conciencia propia, porque de lo contrario no te dan un descanso, no te dan nada. O sea, aquí pasa desapercibida la Semana Santa. Las procesiones, las procesiones, todas las moñuelas, los moñuelos, los moñuelos, todos extrañamos. Pero bendiciones que hoy venimos a ver en la procesión. Para Mañanitas Chapinas desde Los Ángeles, informa Giovanni Bautista.